Para que no sea yo, toma dominio en mí, yo siempre fracasé, ser sabio en mi opinión. Me separo de ti, pero ahora quiero que seas tú, mi guía y mi control, ayúdame Jehová, Espíritu de Dios. Dile Señor, toma mi voluntad, rompeme, dame forma tú, con tus manos de alfarero. Es que sola yo no puedo, guíame, oh Espíritu de Dios. Oh Señor, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Dile Señor, yo no sé vivir sin ti, yo no sé Padre, no sé qué hacer sin ti, Señor. Dile Señor, rompeme, dame forma tú, con tus manos de alfarero. Porque sola, dile yo no puedo, guíame, Espíritu de Dios. Dile Señor, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti, yo no sé vivir sin ti, yo no sé vivir sin ti, yo no sé vivir sin ti. Dile Señor, dame, Espíritu de Dios. Dile Señor, dame luz en las tinieblas, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti, yo no sé vivir sin ti. Oh Señor, dame luz en las tinieblas, 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 porque yo no sé vivir sin ti. Espíritu de Dios, y dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir.